¡Ahí va! No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y yo no me lo creo Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa, que borra de mi mente todas tus caricias De su vez en el cielo Y yo te voy al suelo porque tú te vas cuando más te querías Y tú te sabés Que hubieras sido antes ¿Por qué no te marcaste cuando uno era esta linda y tu ensalda? Y me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte Allí te vas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? Yo creo que merece que mi corazón tiene esa de basura ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Qué hubieras sido antes? Y perfecto, empiezo a pensar que todo el amor es una fantasía Y yo no me la creo, que te llené la puerta de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigues, que olvides tu sonrisa y que borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo, y luego vuelvo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Y como dice bien fuerte Te hubieras sido antes, porque no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes, yo creo que merezca que mi corazón tiene sed de basura Te sueñas del ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿para qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta ternura Te hubieras sido antes, así ya no te fui a estas ganas de robarte Y seguimos con las palmas arriba, 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 arriba Un, dos Todos, haciendo palmitas A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Escúchame, tenemos que conversar Esta situación, no la aguanto más Y con tu opinión, yo quiero contar Cuando estoy a solas, me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ay, la conocí, y me deslumbró Y la nunca más, la pude dejar La situación, no da para más Hoy no de vida, estoy viviendo En mis dos casas, en mis dos mujeres Y estoy con una, extraño a la otra Y lo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su acento No quiero vivir más, quiero perder más Pero mi vida, es un infierno Las palmitas, todo A bailar, a bailar, a bailar La chola Seguimos Las palmitas, arriba, arriba Arriba los palmitas Arriba los palmitas Hoy llega muy temprano a la casa de Chola Chola Porque dijo que solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce me sabe Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Arriba, arriba, arriba A las palmitas Sí, señor Ahí va Ahí nomás, señor Seguimos Seguimos Por los aplausos Gracias Así me ve